La investigación se inicia a raíz de la denuncia de una chica por una presunta agresión sexual cometida en Estepona. Los hechos se habían producido durante la madrugada del domingo y reciben una llamada en la que nos comisionan a un lugar determinado donde al parecer se han producido los hechos. En este caso, inmediatamente se activa el protocolo para este tipo de ilícitos, para este tipo de hechos y se atiende, se traslada a la chica a la denunciante a un centro hospitalario y se da conocimiento a la autoridad judicial competente de los hechos. Según manifiesta la denunciante, durante la noche en una calle de Estepona son interceptados por unos agentes de policía local que estaban de servicio, prestaban servicio esa noche y se establece entre ellos una conversación. Le preguntan en un momento dado al conductor si ha bebido y, ante la afirmación de él, le instan para que deje el coche aparcado, le llaman un taxi para que lo traslade a su domicilio y, posteriormente, se ofrecen para llevarles el coche en un momento dado. Cuando llegan los chicos a su casa, al edificio, al inmueble, a los pocos minutos se personan los dos agentes de policía local, proponen subir a la vivienda y, una vez arriba, presuntamente sucede la agresión sexual y es lo que ha originado la investigación.